Vamos prendiendo cámaras. Buenas tardes con todos. Recuerden que en clases virtuales todos tienen que prender sus cámaras. Señor Castro, Tabata, Santiago. Si ponen que tienen los dispositivos, deben prender sus cámaras. La actividad de hoy es ver, en este caso, el boom. Distribuir los autores del boom para exposiciones. Y no solo ellos, sino también los de la escuela británica. Para tratar de tomar los temas de los dos tipos de realismo mágicos. ¿Sí? Obviamente ustedes harán el organizado gráfico sobre el boom. ¿No? Recién llegaremos a la parte de la otra temática cuando veamos los otros autores. Pero yo, por lo menos en las exposiciones, trataré de definirlas tanto del uno como de los otros autores. ¿Sí? Entonces, el tema es... En sus cuadernos... ¿Vemos ahí? Disculpe, dice... Lo que está compartiendo toca pasar al cuaderno. Bueno, entonces ustedes tienen que hacer un organizado gráfico sobre este tema. ¿Sí? Van a ver diapositivas y van a ver un video. Todos esos elementos lo pueden utilizar en ese organizado gráfico. ¿Sí? Tal como hemos venido trabajando los otros temas. Ese es el título. Sí. Sí. Entonces, aquí hay una serie de autores. En este caso pertenecieron a otras épocas. De Latinoamérica. Y son estos de acá los que vamos a ver. Los que están a este lado. ¿Sí? ¿Qué significa boom? ¿Ya? Vamos a verlo en el siguiente video. Vamos a verlo en el siguiente video. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Sí, dicen. Dicen, pueden repetir el título. ¿Qué harías si de pronto puedes...? Puedo poner el título. ¿Qué harías si de pronto puedes hablar con los muertos? ¿Escuchar los... Escuchar, hablar... ¡Hey, a todos jóvenes! Vengo a hablar acerca del realismo mágico. ¿Es un género literario? No. ¿Correcto? Me encanta y es mi favorito. Según Wikipedia, el realismo mágico es donde lo mágico o lo extraordinario forman parte de lo común y lo cotidiano. Pero para entenderlo mejor, vamos a desglosar este video en partes. Los orígenes. El realismo mágico surge en América Latina a mediados del siglo XX, por ahí de 1950 o 1960. Nace como fruto de las experiencias místicas, sobrenaturales, religiosas, tan características en esta parte de nuestro continente. Y es que, admitámoslo, un pueblo donde la vida diaria está marcada por milagros, leyendas, supersticiones, relatos míticos... Es lógico que estas cosas extrañas convivan en nuestro mundo normal como si nada. Es por eso que este estilo literario tiene una influencia tan grande en América Latina, con lo que se le conoce al boom latinoamericano. PRINCIPALES AUTORES Entonces, todo esto tiene un contexto histórico, por un lado, ¿no? En los años que acaba de nombrar el video, nos da en dónde estaba Latinoamérica en esos tiempos. ¿Sí? Se entremezcla Latinoamérica con la Guerra Civil Española y después de la Guerra Civil se dio el gobierno de Franco, una dictadura en España donde los escritores europeos no podían, en este caso, ser difundidos. Esto ayudó a que escritores de otras nacionalidades, en este caso, la nuestra, puedan tener publicaciones de una gran difusión en Europa. ¿Sí? Muchos de los seguidores de los escritores ecuatorianos, como es, latinoamericanos, eran muy, muy cercanos a la Revolución Cubana. Incluso, Gabriel García Márquez y Fidel Castro eran muy amigos, por lo cual, en este caso, también es parte de esto, de este contexto histórico, todo lo que estamos viendo. Dígame, Víctor. 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 ¿Ese del contexto histórico copiaríamos? No, no. No, tiene que separar hacia un lado, o sea, por ejemplo, si pusieron el, el título a la mitad, yo puedo pasarle como mapa conceptual hacia dos lados, por un lado el contexto histórico, por otro lado las características y aquí ir haciendo estas palabras de, de lo, la mitad, en, en, en otras partes de este mapa conceptual, conceptual o organizado gráfico, ¿sí? O sea, de esas cuatro tocas, o sea, toca formarles como un organizador. Sí. Ya, Liz. Ya. Dentro, pero en la parte del contexto histórico, después voy a explicar la otra parte que tiene que ver con las características del realismo mágico, ¿sí? Ah, bueno, Liz. Ya. En este caso, existieron una serie de previas, antes de las dictaduras militares diferentes en países de Sudamérica, ¿sí? Todas estas, todos estos autores vivieron, vivieron en sí, lo que pasó en el setenta y tres en Chile, ¿sí? Salvador, ¿cómo es Isabel Allende, que es una sobreviviente actual del realismo mágico, es, fue, es sobrina del presidente chileno, quien fue, en este caso, por así decirlo, masacrado en la, en la, en el, en mil ocho setenta y tres, cuando después tomó el poder Augusto Pinochet, y comenzó la dictadura chilena, ¿sí? Se dieron dictaduras en Argentina, se dieron dictaduras en, en, en diferentes países, entonces, estos autores vivieron el antes de esas dictaduras, porque el entre esas dictaduras tendríamos que tomarle dentro de la siguiente literatura que vayamos a ver, y todo el tema del plan Cóndor. Después, esto se dio después de la primera y segunda guerra mundial, entonces, año mil novecientos cincuenta, ¿sí? Ya acabadas las dos guerras, y tomando en cuenta que Latinoamérica buscaba otro, otro ritmo, ¿sí? Para mostrarse, en este caso, como estritura. ...como el máximo reflexo de la edad, te podría decir que, en ejemplo, tenemos a Pedro Páramo, en Perú a Mario Vargas Llosa, en Argentina a Julio Cortázar, y muchísimos y muchísimos más a lo largo de todo nuestro continente. Todos y cada uno de ellos tienen algo en común, que lograron construir un universo tan perfecto, donde lo real y lo mágico conviven en perfecta armonía, y a nosotros como lector, nos cuesta el trabajo diferenciar dónde comienza uno y dónde termina el otro. Y es que está tan bien escrito que no nos extraña encontrar algo extraño en un mundo aparentemente normal. En otras palabras, sabemos que no puede ser, y sin embargo, sucede, y sucede bien. Ahora sí, vamos a estudiar sus principales características. Quiero aclarar que hay muchas formas de entender y de explicar el realismo mágico en sus componentes, pero yo te voy a dar cinco características que para mí son indispensables. Y para que sea más fácil comprenderlo, al mismo tiempo que te voy explicando, voy a ir leyendo algunos fragmentos de textos donde, más allá de quedarse en la teoría, están plasmados en la práctica. Comencemos con el número uno, es el contexto o el lugar de las historias. Y es que usualmente el lugar donde se desarrollan estas novelas es un ambiente pobre o marginal, un pueblo olvidado y en situaciones bastante precarias. Es común que nos encontremos con la pobreza de las casas, la pobreza del paisaje, el calor, la tierra y bueno, muchísimas situaciones más que nosotros ubicamos fácilmente con lugares de marginalidad. Tal es el caso de Comala en el libro de Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. O también lo podemos ver en la fiesta del martes de Gabriel García Márquez. Sólo estaba abierto el salón de Villar, el pueblo flotaba en el calor, la mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada, cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba y cruzaron la calle hasta la acera de sombra. Eran casi las dos. La característica número dos es el tiempo. Y es que en estas historias el tiempo no importa porque se hace con él lo que se quiera. En un párrafo se puede comenzar narrando algo del presente para después tornarse en un recuerdo del pasado y después regresar al presente y alternar al futuro y así sucesivamente. El tiempo cronológico no existe. Y lo podemos ver en Nos imputaron la muerte del perro de enfrente de Alejandro Hernández. Nos levantaron antes que se levantara el sol y nos llevaron por laberintos helados, como si de pronto se les hubiera olvidado a dónde nos querían llevar. A mí se me ocurre que Efraín se acordó de cuando éramos niños, porque me miró con los mismos ojos de pájaro lastimado con los que me miraba cuando lo llevábamos a tirar flores al río de San Jacinto, para que no siguiera muerto de tiricia. Me acuerdo que ni se alivió ni nada. Lo que pasó fue que a poco a poquito me fue pegando la enfermedad de la tristeza. Al principio, atiriciados y todo, de haber podido nos hubiéramos sentido contentos, porque de nadie se hablaba tanto como de nosotros en tres piedras. De todo eso me estaba acordando yo, y se estaba acordando Efraín, cuando sentimos que nos empezaron a meter una luz de muerte entre los ojos. Si se fijan, comenzamos narrando algo en tiempo presente y después la historia se vuelve más importante en el recuerdo y la línea cronológica ya está en el pasado. Después volvemos a regresar en el mismo párrafo a ubicarnos en el tiempo presente. También se podría decir que el tiempo es cíclico, porque se regresa una y otra vez al mismo lugar de la historia. Un caso muy marcado es 100 años de soledad, con sus frases iniciales muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía. Después, a lo largo de muchísimas páginas, vamos a estar regresando a ese punto, cuando el coronel Aureliano está frente al pelotón de fusilamiento. También lo podemos notar en el último viaje del buque fantasma, igual de Gabriel García Márquez, que dice, ahora van a ver quién soy, se dijo, con su nuevo bozarrón de hombre, muchos años después de que viera por última vez el trasatlántico inmenso. Después vamos a pasar varias páginas en donde nos va a seguir contando la historia y regresa a decir, lo agarraron a golpes y lo dejaron tan mal torcido que entonces fue cuando él se dijo, babeando de rabia, ahora sí van a ver quién soy, pero se cuidó de no compartir con nadie su determinación, sino que pasó el año entero con la idea fija, ahora van a ver quién soy. Finalmente, el tiempo no existe, por lo que aquí que las personas envejezcan o duren muchísimos años viviendo no es extraño, tal es el caso de mamá reja en el murmullo de las abejas o de la matriarca Úrsula Iguaran en 100 años de soledad. Número 3, lo raro o lo mágico forma parte de lo cotidiano. Por eso, situaciones que para nosotros parecerían inverosibles o imposibles de que sucedan todos los días y para ellos no es extraño porque en su universo esas cosas suceden, como que los muertos tengan conversaciones entre sí. ¿Eres tú la que ha dicho todo esto, Dorotea? ¿Quién? ¿Yo? Me quedé dormido un rato. ¿Te siguen asustando? Oí a alguien que hablaba, una voz de mujer. Creí que eras tú. ¿Vos de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola, la de la sepultura grande, doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado a la edad y estará removiéndose entre el sueño. O bien que sucedan fenómenos naturales inexplicables. Sucedió que un día de tantos en la Ciudad de México, el cielo se inundó de tonos cálidos que iban pintando de fuego las nubes y de oro las calles con sus transeúntes. Sin embargo, no de forma común, pues el sol había decidido que saldría por el oriente y convertiría el amanecer cotidiano en un atardecer espectacular, inexplicable pero hermoso. También que cosas paranormales sucedan con la mayor naturalidad del mundo. La habilidad clara para mover objetos sin tocarlos no se pasó con la menstruación, como aticinaba la nana, sino que se fue acentuando hasta tener tanta práctica que podía mover las teclas del piano con la tapa cerrada, aunque nunca pudo desplazar el instrumento por la sala, como era su deseo. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire, donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre, en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Número 4. Se narra con los sentidos. Y es que la percepción de la realidad se da con los sentidos. Sí, con la vista y con el tacto a veces, pero también con el gusto, con el olfato y con el oído. Aquí los sentidos se van a utilizar para narrar lo que sucede. Ese martes, las sábanas olían a lavanda y a sol. ¿Que si lo recuerdo? No, pero me lo imagino. En este caso, el niño va a decir que la sábana huele a sol, el sol se siente y se puede ver, pero no se puede oler. Sin embargo, para este universo estas cosas son muy normales. Y esto nos lleva al punto número 5. No hace falta explicar lo mágico. Sí, las cosas suceden y así está bien. No es importante justificar la existencia dentro de este universo. Porque la gente de las historias sabe que estas cosas suceden y no hace falta explicarlas. Ellos lo ven con la mayor naturalidad posible. Así como para nosotros es muy normal el ciclo de la luna, para ellos es normal un diluvio que dure 4 años. Lluvió 4 años, 11 meses y 2 días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas de portifical y se compuso una cara de convalesciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Aclaración. Antes de finalizar el video quiero hacer una aclaración y una diferencia entre la fantasía y el realismo mágico. Y es que en uno, en la fantasía, las cosas mágicas suceden en un contexto donde la magia existe y todo es mágico. Pongamos el caso de Harry Potter. Sin embargo, el realismo mágico, las cosas mágicas o sobrenaturales suceden en un contorno real, como todos los ejemplos que les acabo de leer. En fin, hasta aquí lo vamos a dejar por el video de esta ocasión explicándoles un poquito en este caso por una persona joven para que el video en este caso no sea yo el que las hable. Obviamente el rato que lleguemos a la otra parte del realismo mágico, obviamente no hay muchas personas que nos puedan describir esta parte de los otros escritores. Entonces, obviamente ahí tendríamos que utilizar otro tipo de videos y ahí lo verán de otra forma. ¿Cuáles son entonces todas estas características? Boon significa proliferación, no una explosión, sino proliferación en este caso, porque existieron muchos autores latinoamericanos que pudieron vivir sus obras dentro del mundo, pudieron hacerlo. El realismo mágico es la forma como ellos escribieron en relatos y novelas, sea como estilo o sea como género, fue eso lo que escribieron ellos. Muchos de ellos tuvieron tanto participación periodística como política, ¿no? Escogieron París como el lugar en donde se podían encontrar y en este caso, desde ahí, buscar la forma de difundir sus obras. Entonces, todos estos autores los vamos a... ¿De qué se trata el género? ¿Puedo compartir otra vez, por favor? ¿Puedo compartir otra vez, por favor? Entonces, todos estos autores, en este caso, los después los vamos a distribuir, porque son parte del boom. Obviamente, Julio Cortázar y José de la Cuadra, si bien José ya lo vimos, obviamente aquí también está tomado en cuenta como parte del realismo mágico, entonces no va a ser distribuido en las obras, pero sí, o sea, se podría decir que sus obras Sangurima y La Tigra son también realismo mágico. Cortázar lo vamos a ver después, más en este caso en el postmodernismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es realismo mágico? Obviamente es el cruce entre la magia y la realidad. ¿Desde dónde se da el cruce en lo latinoamericano? Los latinoamericanos imaginaron los lugares, situaciones contextuales, que tenían ellos y que vivieron dentro de sus pueblos, ¿sí? Por ejemplo, así como en este caso dio el video algunos ejemplos, yo les doy uno. Macondo es una de las ciudades inventadas dentro de todo este realismo mágico. Aparecen cien años de soledad, no es una ciudad colombiana, pero tienes características colombianas, ¿sí? Entonces, Márquez se la inventa y entonces la trae. Carlos Fuentes también se inventó otra en la muerte de Artemio Cruz, ¿sí? Entonces, si bien en este caso el libro más connotado es este, el realismo mágico de Márquez se cuenta más en las obras como los relatos de la hoja arasca y los ojos de perro azul, ¿sí? Ahí vemos esos nexos entre lo mágico y la realidad de este género. Entonces, todo lo latinoamericano será por el contexto. Dígame, Esteban. Profe, eso ponemos en el cuadro también que estamos haciendo. Esto es parte de las características, ¿sí? Porque del realismo mágico podemos sacar que esto es la definición del realismo mágico, o por lo menos en lo latinoamericano. ¿Sí? Entonces, les decía, en la muerte de Artemio Cruz lo hizo Fuentes, ¿sí? Después Vargas Llosa lo hizo con los cuentos de los jefes de Locachoro y la Casa Verde, Campietier lo hizo con el reino de este mundo, Juan Rulfo con Pedro Páramo, José Cuadra con los sangurimas y la tigra, y podemos seguir nombrando una serie de autores en esas posibilidades, pero obviamente es mejor verlos después de las exposiciones y sus biografías. ¿Ya? Esto voy a quedar todavía para las próximas clases. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el libro, como en este caso el video lo caracterizó al realismo mágico, no como un género, sino como un estilo a la obra de la escritura, ¿sí? Al momento de la escritura, antes de repartir en todo caso los autores de definición del asunto de cuáles autores también van a estar en la línea de tiempo que tienen que realizar, porque esto de aquí nos van a quedar autores sobrando. Entonces, obviamente, pasemos al libro. En la página 100, la página 100, donde nos habla sobre un estilo para escribir, que es un estilo de escritura del autor. Sofía, por favor, puedes comenzar desde ahí. Señorita Núñez. Señorita Núñez. Bien. Comience. Si se le escuchó. Erick Velasco. Usted sí puede prender el micrófono, no la cámara, pero el micrófono sí. Comience leyendo. Dicen, ¿qué página dijo? 100. Eh, profe, disculpe, no valía prender mi micrófono. Lo que pasa es que está media rara mi computadora y no le detecto el micrófono. Ya le leo. Ya, profe. Como verás en el rosario, el estilo tiene que ver con razos propios de una autora o autor literario, de una artista en general, así como de una determinada corriente artística. En términos más amplios, el estilo, al momento de escribir, es una característica que se va moderando con el tiempo. Un niño o más, o una niña que apenas sabe leer y escribir, no tiene un estilo de escritura. Pero un joven que está a punto de obtener un bachillerato, ha ido ya modelando su propio estilo de escritura. Para la escritura literaria existe un amplio margen de libertad. Para la escritura académica se aconseja un estilo sobrio, sin adornos innecesarios. Las oraciones deben ser cortas pero completas. Debe haber referencia por la voz activa en lugar de su voz pasiva. Y debe haber también un ahorro de adjetivos. Deben evitarse los circunsoquios y lenguaje apuloso. Lastimosamente, en varias circunstancias en las que las personas escriben cartas al director de un periódico, discursos de homenajes a alguien, informes para una asamblea o solicitos, suelen recurrir a un lenguaje recortado que entorpece la comprensión del mensaje. Entonces, hay tres, en este caso, palabras que están explicadas en ese glosario que está a la izquierda. Si no saben el significado, obviamente ustedes están buscando tratar de bajar eso. Entonces, por favor, verán los significados ahí. Ahorita volvió a entrar. Sigamos, por favor. Los matices y el vocabulario preciso. Una de las herramientas que tienen los hablantes de una lengua y quienes deben escribir con ella son los adjetivos calificativos, que, como recordarás, sirven para expresar las características de los sustantivos a los que suelen acompañar. Un modificador de adjetivo es, por su parte, el adverbio, si piensa en las palabras como poco, mucho, demasiado, estás pensando en adverbios. Llegué un poco tarde es distinto a llegué muy tarde o a llegué tarde. Después, no. De paso, fíjate en que a menudo la palabra poco de un eupesismo suaviza una expresión que no puede sonar, no puede sonar dura, pero que acaso sea verdadera. Si yo, en este caso, quiero aliviar la idea, cuando llego tarde y digo, solo llegué un poco tarde, entonces estoy como si quisiera rogando la idea de que no me atrasé en real. Entonces, por eso dice que es un eufemismo. ¿Sí? Caterina, por favor, así mismo. Así mismo piensa en que los adverbios terminados en mente como indudablemente, probablemente, seguramente sirven para matizar, relativizar o enfatizar algún mensaje. ¿Sigo? Sí. Para dar con el vocabulario preciso, lo mejor es evitar las llamadas palabras baúl como la palabra voz. ¿Sigo? Sí, tiene que dar el ejemplo. Ya, Martín Vivaldi no exagera cuando afirma qué cosa es, probablemente la palabra en el sentido más vago, más impreciso, el vocablo más vulgar y Vivaldi en la lengua. Veamos esto en algunos ejemplos. La obra tiene cosas interesantes, es mejor decir, la obra tiene aspectos interesantes. Entonces, contestó una cosa grosera en lugar de decir, contestó una grosera. Ya. Entonces, como que en la primera parte no es, no se entiende lo que se quiere decir y con aspectos se, se da énfasis. Sí, en la primera, en la otra, en el otro ejemplo, obviamente, atenúa lo que se ha dicho de manera grotesca o grosera. Sí, actualmente en la gramática. Berenice. Actualmente en la gramática del texto del español, la palabra cosa recibe el nombre de proforma léxica, término sustituto universal de gran extensión semántica o de sentido muy general. También se le conoce como palabra baúl o como diléxico. Se emplea como elemento de cohesión léxica y es muy útil para sustituir a otra palabra dentro del mismo texto, siempre y cuando no abuse de ella. Hay otros sustantivos como cuestión, asunto, problema, tema, hecho, etc. Así como los verbos hacer, haber, tener, poder, ser, estar, etc. Que también se utilizan en los textos como proformas léxicas. Castellano actual, 2012. Como yo les he dicho bastantes veces dentro del lenguaje, el lenguaje podría tener aciertos y palabras bien utilizadas. Y en cambio, cuando se utilizan de manera inadecuada, estos se conocen como vicios. Sí, entonces vamos a volver a los vicios lingüísticos cuando salimos y volvemos a entrar. Chicos, me quedó un minuto 23, así que por favor, de una vez salimos.